¿Por qué les escribieron la misada sobre la estructura básica de cualquier narración? Porque, si se acuerdan, igual lo vamos a volver a leer, el texto que vimos la semana pasada era bastante extraño para ustedes. No me digan lo que piensan ahora porque lo vamos a analizar. No, no lo llevan porque eso es parte de su interpretación personal profil. No es un hecho. No, no es un hecho del texto. Es solamente una interpretación de ustedes. ¿Y usted no escribió si no especificó? ¿No dijo que estaba drogado o no? No, porque eso tampoco estaba especificado en el texto. Solamente es una interpretación de ustedes. Pero debería porque si no tenía que saber que nosotros íbamos a interpretar que estaba drogado. ¿Y cómo voy a saber yo lo que van a interpretar ustedes? Porque no debería conocer y no debería estar. Yo lo conozco, pero yo no puedo adivinar lo que van a pensar en los textos que les traigo. Obvio. No, realmente. Pero bueno, tenemos tres puntos principales que pueden encontrar en cualquier historia, libro, narración, etc. Cualquier relato que ustedes busquen en cualquier parte del universo va a presentar estos tres puntos. Primer punto, la situación inicial. Se presentan los personajes que participan en los acontecimientos, el lugar y la época en que se sitúa Aristóteles. Hay veces en que en sus relatos nos van a encontrar esto de manera explícita. Por ejemplo, el último libro que leyeron, el joven Lennon, ese libro nos empieza diciendo, miren, saben que me llamo John Lennon, vivo con mi tía en tal parte y nací tal día. No lo dice de esa manera. Pero a medida que va avanzando la historia, uno puede concluir ciertos detalles de los personajes, cómo vive el personaje, con quién vive, en qué época está la historia, etc. Luego tenemos el famoso conflicto, en el que se produce un evento que modifica la situación inicial. Esto motiva la acción de los personajes que en busca, resolver el conflicto y restablecer el equilibrio. Puede ser cualquier situación. ¿Como se lo roban? No. Eso no aparece en el texto. Ya esta parte sí aparece explícitamente en cualquier relato. ¿En todo? No. Esa es una interpretación. Que no vamos a ver más adelante. No. Esto es verdad, estaba el abogado. Ya. Y por último tenemos el punto del deserlace. El tercer punto. En que las acciones de los personajes van a promover una resolución del conflicto, independiente de que sea una resolución positiva o negativa. Resolución positiva de la mayoría de los cuantos. La ley se está, la salvó el príncipe y fue la felicia para siempre. Resolución negativa. La persona que estaba tratando de salvar, que estaba muy enferma y se murió. La persona que estaba tratando de salvar, claro. Y falleció. Pero al final, descansó de todos sus dolores. No, profe. El deserlace, el punto donde especifica si la droga o no. Sí, mira, eso no aparece en el texto. Entonces, ahora voy a volver a leer ese texto. La propia bolsita. Uy, la niñita bolsita también. Ya, vamos a volver a leer este texto. Y antes de que ustedes hagan cualquier interpretación del texto, vamos a dividir este relato en un inicio, conflicto y deserlace. Tiene que aparecer en el texto. Si no aparece en el texto, es parte de una interpretación. Bueno. No. Insisto que eso que me están diciendo ustedes es una interpretación de lo que piensan que está pasando en el texto. Profe, tengo una idea. Ojo, algo. Si seguimos leyendo, no está todo el agua, no está el chocolate. No. No. Ya. Bueno. Entonces, ahora vamos a dar inicio a el análisis. No tan profundo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a dar análisis al episodio del enemigo. Ay, Dios mío. Ya. Le salió un pulso en el libro. Ya. Entonces, este texto se llama episodio del enemigo. Tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma sino un vácuaro. Me costó percibir lo que esperaba, el débil golpe contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manoscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de arte mi dolor sobre los sueños. Libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos. Soltó el bastón, que no volví a ver, y caí en mi cama, rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía, de un modo casi fraternal, al último retrato de Lincoln. Serían las cuatro de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, le dije, pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos al fin, y lo que antes ocurrió, no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobre todo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo que señalaba, yo sentí que era un revólver. Me dijo entonces, con voz firme, para entrar en su casa, he recurrido a la compasión. Le tengo ahora a mi merced, y no soy misericordioso. Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte, y solo las palabras podían salvarme. A ti me a decir, corremos. En verdad, que hace tiempo maltraté a un niño. Pero usted ya no es aquel niño, ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente, porque ya no soy aquel niño, me ha replicado, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de un terror para que no lo maten. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa, dijo. Le contesté. ¿Cuál? Me preguntó. Despertarme. Y así lo hice. Antes de que me dé sus interpretaciones, ¿Cuál sería el inicio, el conflicto y el desenlace de esta historia? Primero, el inicio. ¿Cuál sería el inicio de esta historia? ¿Cómo? ¿Cuál sería el inicio de esta historia? ¿Cómo? ¿Cuál sería el inicio de esta historia? ¿Ya? ¿Cuándo se fijó que venía? ¿Ya? el personaje que viene a ver se fija y aparece otra persona bueno, en el inicio de esta historia nos cuenta que el personaje principal en este caso un hombre se fija en que viene llevando otra persona a su hogar ¿cuál sería el conflicto de esta historia? ¿cuál creen que podría ser el conflicto de esta historia? que no especifica si está de lo grabado no, pues es una interpretación estamos hablando solo de lo que está en el texto solo de lo que nos dice literalmente el texto se pegaron no, pues no se pegaron usted cuando se aburre inventa otra historia, ¿cierto? si no yo creo que si yo creo que cuando cuando dice que le dice que le dice que este hombre o sea, ocurre más que un conflicto hay como un roce entre estos dos personajes y uno se... o sea, el personaje principal en este caso el que está contando la historia se da cuenta que el otro personaje tiene una pistola y que lo quiere matar ya el diálogo es un poco confuso porque se supone que la persona más anciana era un niño que el personaje principal no el trató pero ese niño ya no es un niño sino que es una persona mucho mayor y tienen un diálogo también de que el tiempo pasa y nos van a pasar pero bueno no se especifica tampoco la edad de este personaje principal no 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 entonces el conflicto sería hay un roce entre estos dos personajes que están despertando no es chayán eso no es verdad porque la profeta es mamá me voy a contar algo ya te he contido que para mi cumpleaños de año pasado me regalaron una taza de chayán de esa que se viene agua caliente y aparece chayán y mi pareja me regaló una armada de chayán así que ahí está vamos a ver yo me digo a cumpleaños una taza de chayán si ya volviendo al tema ya tenemos identificado el inicio que es cuando estos dos personajes se encuentran en conflicto cuando existe un roce entre ambos personajes tienen un diálogo bien extraño ¿quién dice jose o rose? rose no te dice jose ¿qué? bueno lo que pasa es que mi forma de escribir para otras personas no se entiende otras leyes ¿la detención se podría hacer cuando dice que se defiende? claro porque el conflicto acá sería el roce entre estos dos personajes y de repente uno le dice al otro es que te tengo que matar y el otro se defiende y le dice saca su labia interna y lo empieza a convencer si eso no es necesario eso no es necesario claramente el otro le dice pero si va a ser un acto de justicia tu no puedes hacer nada y en eso el personaje principal le dice si yo si puedo hacer que sería despertar ¿por qué? oye oye esto parece que hiciera despertar joder oye 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 el loco le dice oye ahí el caballero le dice oye yo si puedo hacer algo para que tú no me mates ¿y que van que vas a hacer? despertar porque al final era un sueño no no porque era un sueño cuando despertó se fue cuando se despertó se fue a comer un pancito con droga Así no es como funciona Bueno Entonces Ya tenemos identificadas Las tres situaciones de una Narración, en este caso Esta narración bastante extraña Y Esa es la última parte No se me adelanta Bueno, ahora que tenemos Que identificadas las tres situaciones Que ya ordenamos Un poquito más este relato Tenemos que Identificar los personajes ¿Sí? Para que nos quede todo claro Y al fin me dejen de decir que el pobre cabello Estaba bajando los efectos de las drogas Así que Ya Tenemos ordenados tres relatos Como pasaron los hechos Con hechos me refiero a todo lo que pasó En el relato Ahora yo les pregunto a ustedes ¿Cuáles serían los personajes De este relato? El viejo El viejo El viejo El hombre ¿Quién sería el hombre? Aquí está Aquí está Aquí está El narrador El narrador de la historia Porque es el que nos cuenta Lo que le está pasando Independiente si está bajo el efecto De las drogas o no El hombre Está contando lo que Lo que le está pasando El hombre El viejo El viejo Decrepito Y el niño Con hechos Porque estaba decrepito Porque ya se drogaba para la manifestación Basta Profe Profe Acá tenemos otra persona Así que ya ¿What? ¿Hay un niño que va a poner Hombre viejo? Hombre viejo No ¿Cómo se lo puso? Ay Hombre mayor Al principio de la historia Se describe a esta persona Como si fuera mayor Primero Porque llega con un bastón Le cuesta mucho caminar ¿Y qué pasa si no quedó lisiado? Puede ser Pero A medida que avanza el relato Se nos describe una persona mayor No solamente por el tema del bastón A lo mejor es un mayor lisiado Un mayor lisiado Ya se nos describe Que sí Es una persona mayor A ver ¿Dónde está esa parte? No voy a poner Está en el día Tiene un niño Tiene un niño ¿Has hecho la fecha Es posible la forma de perro? Sí Oiga Profe ¿Cuál ha sido la maldad Más maldadosa No le puedo decir ahora ¿Por qué no? Ya Y también También me dicen por ahí Me dijeron que Había otro personaje Niñito Que Es parte Hombre niño Hombre niño Es parte de otro personaje Que lo nombra Con una No se van a hacer Es una No se van a hacer en el final Es super feliz Lo que lo hago Lo digo por experiencia Pero Yo una vez Que se van a hacer No se van a hacer en el final Bueno este conflicto, el que lo quiere matar y por último tenemos a este niño que si bien no se nos describe como es este personaje claro, es un personaje que lo menciona en la historia como un niño que fue maltratado en algún momento que guau, épico bueno, es legendario pero, les cuento ahora utilizo una larga trampa porque en el relato en ningún momento claro, en el relato en ningún momento se nos dice la edad de este personaje o si está drogado no, estamos hablando de la edad de este personaje como se lo dice el nombre claro, solamente se dice que es un hombre o se interpreta que es un hombre pero en ningún momento no sale esa edad de este hombre y tampoco sale la edad de este otro solamente se describe como una persona que utiliza bastón y que le cuesta muchísimo caminar lo que está asociado un poquito al tema de la edad de este personaje y ahora sí podemos dar paso al tema de la edad de este personaje y la edad de este personaje y la edad de este personaje ya ya ¿qué está soñando este personaje? está soñando que iba a matar ¡guau! ¡guau! que se quería matar el fismo primera vez que digo bien esa palabra ¿qué cosa? ¡pilicidad! porque le digo sui-sui sui-sui, Dios ya o sea, este personaje está soñando que se había matado ¡qué encuático! ¿usted qué piensa? que debería ir al psiquiátrico no, 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 no no, no, no no, no ya, pero ¿de qué van a acompañar ahora? yo creo que estaba soñando pero que estaba así como en alguna en alguna situación como de su vida pasada ya soñando con con el pasado ¿le voy a poner? ¿viste suicidio? ¡ay! me voy a tirar este me voy a tirar el cuchillo que tengo aquí guardado todo este ¡ah! ya ¡ay, compañero! dime eso me voy a tirar el cuchillo ¿le voy a tirar el cuchillo? me voy a tirar el cuchillo me voy a tirar el cuchillo no, ahora está interpretando el texto mira, me voy a tirar el cuchillo me voy a tirar el cuchillo porque la verdad es que no no me voy a tirar el cuchillo es obvio porque dice viene por tú no, que no vale que está soñando vale, he pensado todo ya Donato, un momento ¿qué piensas tú? todo lo que no no, déjelo pensar déjelo pensar no lo presionen no piensa nada no interpreta nada es común con estos textos super raros leímos un texto super raro que al principio sus compañeros pensaron que el narrador estaba trocado no lo pensamos en el video sale unas 10 veces que me dicen profe parece que está drogado no solo en este en el de la semana pasada en el de la primera cuando la primera vez que leímos usted dijo un señor que estaba durmiendo y ahí este dijo que estaba drogado y ahí agarró un topa seguimos en la siguiente clase